Oye tú, tal vez estás nervioso, sientes el miedo, ves todo borroso Pero tranquilo, yo también lo siento Mi pensamiento se nubla por el aumento Por este evento que está causando tormento Están cayendo vidas en todo momento ¿Cuándo va a parar todo esto? Personas comprando a un metro del resto Pocas palabras, sobran mensajes de texto Todo el día encerrado, atrapado Las cuatro paredes son las que están a mi lado Me siento asfixiado, me estoy poniendo morado Necesito salir de la jaula, ya estoy cansado, cansado Pero hay que cumplir, me cuido yo y te cuido a ti Con un barbijo en mi boca Cuando voy a salir, la preocupación la puedo sentir Tengo miedo, me tranquilizo Cuando oro, rezo Como tú le quieras decir Estamos tristes, pero hay que seguir Vamos mi gente, seamos más fuertes Luchemos unidos, miremos al frente Seamos valientes siempre Para tener la sonrisa presente Porque la alegría vale más y llena el alma Trae paz y calma ahí donde estás Repite conmigo Virus conmigo, tú no podrás Nada me harás Pronto volveremos a ver la luz En el nombre de Jesús Tengamos fe y la montaña se va a mover No soy alguien que va a la iglesia Pero en Dios siempre voy a creer Porque mi alma le pertenece Me protege, cuando se oscurece Siempre me bendice Por más que le fallo Un millón de veces El bienestar de todos es lo primero Es necesario el dinero Pero no puedes ser rico Sin cuidar tu salud Seamos sinceros Ayuda al que pueda Dale la mano a tu abuela Cuida tu familia Lee la Biblia Y tendrás el malestar bajo la suela Pidámosle a Dios por esa gente Que no tiene hogar Y anda al frío allá afuera Yo te prometo que cuando esto pase Yo te aseguro que saldré a buscarte Y donde siempre te voy a encontrar Y voy a cuidarte Y aunque tú sepas todo lo que te quiero Yo quiero verte pero no puedo Y esta tristeza me va a matar Para cuidarte voy a decir Que la historia no termina No es el fin Es el comienzo de una nueva era Donde se ve el humano Y lo malo queda afuera Vas a alegrarte Vas a enojarte A lamentarte Y a decepcionarte Viendo como a algunos les importa una mierda Como otros mueren de hambre El que no cumple con esto No te cuida a ti No debe querer ni a su madre No merece ni siquiera estar preso Total después de esto No hay condena que lo salve Pero todavía que la gente buena Con el alma y corazón Que vale la pena De esta salimos todos juntos Nos cuidamos entre todo Hagamos que más largo Y valga la pena Vamos que este gran esfuerzo Vale la pena Ya mi cabeza no sabe que pensar Mi corazón no sabe que sentir No Quiero entender esta triste realidad Si esto en verdad me está pasando a mi Tengo mis dudas sobre esta locura Si esto es verdad o es una mentira No quiero pensar que sea una estrategia Una jugada que viene de arriba Que nos ocultan Nos están mintiendo Para mantenernos alejados de los nuestros La gente no quiere más pánico y miedo Quiere que le diga cuando va a terminar esto Y mientras tanto yo te sigo esperando Y por los míos yo sigo aguantando Mantengo los recuerdos firmes Solo por vos yo sigo esperando Sigo esperando Ayudemos al que mal lo necesita Hay gente que no tiene nada para el día Eso a tu alma lo gratifica No lo presuma, no te va a dar más guita Demos el ejemplo y mostremos nuestra esencia El espíritu y valor y todo lo que llevas dentro Y yo te prometo que Voy a cuidarte Yo te prometo que cuando esto pase Yo te aseguro que saldré a buscarte Y donde siempre te voy a encontrar Y voy a cuidarte Y aunque tú sepas todo lo que te quiero Yo quiero verte pero no puedo Y esta tristeza me va a matar Me va a matar Juni Bliss Mauri Méndez Malargo Argentina Quedémonos en casa